Hola, ¿qué tal? Me llamo Susana, Susana Sanz. Soy miembro de Yaliving desde hace 5 o 6 años. Formo parte de la comunidad de Guerreros Aromáticos, encantada de formar parte de esta maravillosa comunidad. Y esta semana estamos hablando sobre los aceites y las emociones. Así que no quería dejar pasar la semana sin poder hablar de uno de ellos que a mí me encanta, que es la montaña sagrada. La montaña sagrada viene de tres coníferas preciosas, que son el cedro, el enebro y la pisea. Son tres aceites que de forma independiente me encantan. Al final son aceites que tienden, todos los aceites amaderados tienden a enraizarte, a anclarte. Y además tiene Lidaninan, que es un aceite que yo uso muchísimo también como perfume, como acompañamiento en mi día a día y a veces cuando necesito que me refuerce o que me dé pilas si no las tengo. Pero como yo digo, son aceites que por supuesto también nos acordamos de ellos cuando no nos encontramos bien, pero que nos tenemos que acordar de ellos cuando nos encontramos fenomenal. Me parece justo también para los aceites, no siempre que sean usados cuando nos tienen que ayudar, que siempre nos van a ayudar, sino cuando realmente nos van a acompañar en un momento bonito. Me parece más justo. Bueno, pues no quería hablar de la montaña sagrada, perdonar el movimiento, pero estoy así un poco en el aire. Pero me he venido a este entorno porque me parece una forma preciosa de hablar de él. Me lo he puesto un par de gotas en la mano izquierda. Y voy a inhalarle. Y os voy a contar lo que me nace cuando lo inhalo. Para mí es un aceite que me traslada, me ancla, me hace enraizarme, de repente me limpia, me deja como anclada, como enraizada, como aquí en el momento presente, viva. Rodeada de la naturaleza, esté o no esté. Bueno, yo si puedo siempre estoy rodeada de naturaleza. Tengo la suerte de tener un perro y puedo salir un poquito antes de lo que es el horario de las 8 de la tarde. Y entonces me vengo aquí a esta hermosura que tengo al lado de casa para poderlo disfrutar. Pero a veces, si no puedo venir aquí o aunque pueda venir, la verdad que me acompaño de él porque como perfume, como, ya te digo, para darme cobijo, para hacerme sentir bien, es un aceite precioso. La verdad que es súper bonito. Iba a decir uno de mis aceites favoritos, pero no es justo porque tengo muchos aceites favoritos. Son aceites y yo creo que van también por momentos, ¿no? Entonces de repente pues como que le llega el momento y lo usas durante la temporada y luego de repente sientes que te toca otro y así, ¿no? Y bueno, y en esta supuesta normalidad que nos toca vivir ahora, pues yo lo que hago también es echarlo en la mascarilla y me pongo la mascarilla y entonces ¡guau! Me encuentro ahí divino con mi acompañamiento precioso. Bueno, eso era lo que os quería comentar. Espero que paséis un gran día y... Y bueno, y que nos vemos prontito. ¡Chao! ¡Chao! ¡Gracias!